Es por todos conocido que en la ciudad de Tlapa de Comunfor, los domingos por la tarde, en el zócalo de esta ciudad, aparece un payaso. Muchas personas lo odian, a muchas personas le cae mal, dicen que es un payaso grosero, vulgar, muy explícito en sus chistes. Yo me vi en la necesidad de investigarlo, de conocerlo y de armar un criterio propio y no por las habladurías de este pueblo. Fue por eso que viajé hasta la ciudad de México, en Ciudad Neza. Lo conocí desde el lugar donde nació, conociendo a sus familiares y amigos más cercanos, platicando con él. Y traje esta historia para todos ustedes. La finalidad no es cambiar su criterio, no es cambiar su forma de pensar. Si para ti es un payaso grosero, seguirás siendo el payaso más grosero del mundo. Lo que te traigo es una investigación, donde te expongo al ser humano y te invito a conocer a la persona antes de juzgarla. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Rosalinda Martín. Saludos al diario o al periódico, expectativa, la noticia, a Fernández, la loca. Están editando, claro que sí. Están editando ya el nuevo tiraje para mañana. No sé qué día vaya a salir, claro que sí. Eso. Arturo Castillo, ¿vas a ir a Guadalajara, Carmen, con el 8? No, hermano, fíjate que no, no voy a ir, voy a Puebla, a la ciudad de Puebla y quisiera yo ir. Estamos haciendo un trabajo, vamos a grabar, bueno, estamos grabando porque hay una historia del payaso. Empujar algo. Qué bien sabes, Rosalinda, eh, que aquí empujan algo. Ya has venido, ¿verdad? Ay, 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 ahora tengo el Castillo, cuidado. Y no, ya ni los conozco. Claro que sí, mi nombre es Florentino Leal Toro. Estamos en la Ciudad de México a medianoche. Yo soy originario de la ciudad de Oaxaca, de Oaxaca, nacido en el Estado de México, claro que sí. Yo nací en Ciudad Nezahualcóyos, hace mucho tiempo, en 1977, por cuestiones del destino, mi madre me trajo aquí a la Ciudad de México. Y pues hoy soy el payaso Trombón Golperrecio, inicié mi carrera en los años noventas, claro que sí, y hasta el día de hoy seguimos echándole ganas. Y pues, ¿qué les puedo decir, no? Que aquí estamos de tan lejos, venimos a recorrer las calles de la Ciudad de México, y me gusta, y es un placer ser su amigo, como siempre lo he dicho, y estamos para servirle a todos ustedes. Quédense a ver este video, y esperando a que les agrade, claro que sí, con Angelito TV, él es el que está haciendo la entrevista y el video, muchas gracias, cuídense, buenas noches. Florentino Leal Toro, nacido en... En la Ciudad de México, y registrado en la Ciudad de Oaxaca. ¿Tu papá y tu mamá cómo se llaman? ¿Quiénes fueron? Mi madre se llama Reina Toro Salgado, y mi padre se llamaba Florentino Leal Toro, no, perdón, Florentino Leal Martínez. ¿Tu mamá originaria de...? De la Ciudad de Oaxaca, San Miguel Agüehuetitlán, Oaxaca. ¿Tu papá? Mi papá originario igual de San Miguel Agüehuetitlán, Oaxaca. Mi madre fue siempre ama de casa, y mi padre, pues, era, este... ¿Cómo se puede decir? Oficial de la policía, y después se dedicó a... Se retiró y se dedicó a ser contratista de albañil. En la Ciudad de México me hice payaso por necesidad, en el año de 1990, entre el 92 y 90, algo así más o menos, no tengo... Pero ya bien, bien payaso en el año del 96. ¿Empezaste a dar tu show dónde? En los micros, yo trabajaba en los micros, mi primera función fue en los micros. ¿Te acuerdas de la ruta? Sí, era la ruta 1, que corre de ahí, de la avenida Vicente Villada. Villada, sí, sí, Vicente Villada, y corre hasta la avenida Zaragoza. ¿Tu primero, o cómo fue su primer traje? ¿Cómo lo hiciste? Mi primer traje fui a donde venden ropa de segunda, porque hay un, este... Tianguis, aquí le llamamos tianguis sobre ruedas. Y pues entonces fui a las chácharas, me compré un pantalón ancho, todavía me recuerdo el color azul. Le compré unos tirantes, me compré unos zapatos negros, flexi, así largotes, que ni eran de payaso, porque yo no sabía cuál era el arte del payaso. Entonces, me compré unos zapatos, de las máscaras de terror le quité el rostro y utilicé el puro peluche. Me compré un sombrero igual, de ahí de la segunda. Y de pinturas, pues compré viles, porque no sabía yo cuál, qué tipo de maquillaje se usar. Entonces, ¿en cuánto te salió tu primer traje? Mi primer traje me salió aproximadamente en unos 60 a 50 pesos, más o menos. Es lo que me salió el traje. ¿Y ahora los trajes profesionales, cuánto te vienen costando? Pues hay trajes de precios, ¿no? Te puede ver un traje desde 500, 700, 1300, 1700, hasta 10,000 pesos. O sea, ahora que, de acuerdo a la calidad, ¿no? Y al diseñador. Pues lógico que no, no sabía yo qué era el arte de maquillarse. Y pues me pinté un ojo rojo, la boca amarilla, toda la cara verde. No sabía yo si usaba nariz o no usaba nariz. Y pues lógico que la gente me veía y yo sentía que me veían porque a lo mejor me veía yo chistoso, gracioso. Y no era así. Me veían porque, y se reían porque me veía yo horroroso, ¿no? No tenía yo una temática de cuál era la esencia de un payaso. Y entonces, pues, se reían más por los chistes que por mi apariencia total como payaso. Resulta que, bueno, le hago la parada al micro, se para y le digo al operador, disculpe, ¿me puede dar permiso de hacer un show? Y me dijo, ¿tú? O sea, se me quedó mirando feo porque, pues bueno, o sea, a la imagen que yo llevaba, a lo que yo tenía, pues no era lo adecuado, ¿no? Y nunca me había visto, no, nunca había visto un personaje de esa magnitud. Y por eso se sorprendió, le dije, me da permiso. Y yo, pues bueno, no sabía yo qué hacer, ¿no? Y me dijo, sí, adelante. Hasta en eso se portó muy amable el operador. Y me dio permiso de ganarme unas monedas arriba del primer micro. Impresión de la gente cuando yo abordé dicha unidad. La, el público se sorprende al verme porque, le vuelvo a repetir, o sea, mi maquillaje era demasiado, ahora sí, así sin decirlo, demasiado horroroso. Estaba fuera de contexto. Y cuando la gente voltea a mirarme, porque todos los pasajeros voltean a mirarme, y a mí me dio vergüenza, me dio pena. A pesar de estar atrás de un personaje ya, aún así me dio vergüenza. Y yo no sabía qué hacer y no se me venía nada a la mente. Ya traía lo que tenía yo que hacer y unas cosas improvisadas. Pero bueno, tenía que hacer mi trabajo. Era una necesidad porque... ¿Cuál era la necesidad? La necesidad era de ganarse unas monedas para seguir sobreviviendo y seguir adelante porque no hay estudio, no hubo estudio de parte mía. ¿Hace qué edad te quedaste en la escuela? No fui a la escuela, no fui a la escuela. Fui esporádicamente, pero pues como éramos de familia muy noble y humilde, pues no teníamos para una carrera y pues decía yo estudio o como, trabajo y como, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Aproximadamente tengo tres hermanas y yo soy el único varón. De papá y mamá nada más somos dos. Y ya pues las otras ya salieron en un volado, no sé. ¿En total no? En total somos cuatro hermanos, tres hermanas, un hermano, mi madre, porque mi padre pues fue mago, ¿no? Desapareció cuando yo nací y ese fue el detalle. ¿Qué aprendiste de la calle en la Ciudad de México? Aprendí a valorar muchas cosas, a saberme desenvolver, a tratar a las personas como te traten, a mirar a las personas como te miren, porque muchas veces las personas por tu fisonomía o tu físico, te miran mal, te observan mal, pero aprendí muchos valores, a valorar a personas, a ayudar a los demás. Aprendí grandes escuelas de cómo ser payaso, cómo la vida te trata, cómo la vida te sonríe, pero también la vida cómo te maltrata, ¿no? Porque ríes y lloras en este mundo y en la calle aprendes de todo, porque de todos, de todos, de todos, de todos, aprendes de cómo se desenvuelve un ser humano en la calle, qué le afecta, por qué va triste, por qué va enojado, qué le acongoja, ¿no? O sea, le quisieras preguntar a todo mundo qué es su malestar que trae en su mente o en su corazón, ¿no? Porque mucho ser humano trae grandes problemas y eso aprendes, ¿no? Y aprendes a sonreír también porque hay gente que camina y se tropieza y, pues bueno, o sea, la calle te enseña muchas cosas, es la mejor escuela que ha aprendido la calle y del ser humano. ¿Fuiste payaso camionero? Sí. ¿Se escribe qué fuiste? ¿Fuiste payaso camionero de parques? Fui nada más, al principio fui payaso camionero, era a lo que me dedicaba yo, adelante, entonces, este, con permiso, fui payaso camionero, me gustó ser payaso camionero porque no sabía trabajar fiestas, no sabía yo trabajar eventos masivos, jaripeos o cualquier otro tipo de eventos, ¿no? ¿También fuiste en Chapultepec? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, yo llego en, en, al bosque de Chapultepec en el año de 1994, 4, 95, llego al bosque de Chapultepec maquillado, ya, ya tenía un poco más de experiencia como payaso y un poquito de maquillaje, y llego al bosque de Chapultepec y conozco a dos grandes payasos que todavía están en, hoy en día, uno de ellos es uno de los grandes payasos, el payaso Chispín, Eliseo Rodríguez, este, el payaso Chispín era el presidente de los payasos del bosque de Chapultepec, y si no más recuerdo, Bolo, en el que no recuerdo su nombre personal, era el presidente de los payasos. Al llegar yo al bosque de Chapultepec, veo que están dos comediantes trabajando en una rueda calle, al lado del bosque, al lado del bosque, al lado del lago del cisne, y pues bueno, yo me acerco porque vi que la gente sonreía, y me acerco, y ellos están trabajando, me miran, me mandan saludos, y pues bueno, yo me siento feliz porque me mandan un saludo, ¿no? Entonces, al terminar, se me acerca el payaso Chispín, y el payaso Chispín me dice, yo no sabía que era el payaso Chispín, y simplemente me dijo que cuánto tiempo llevaba yo de payaso, y ya le empecé a contar, y él fue el que me dijo que si yo quería aprender a ser payaso, de los buenos payasos, que estaba yo en la mejor escuela de Chapultepec, de los payasos callejeros. Cuéntanos la iniciación, la tradición, el primer día que te meten al círculo. Bueno, había una regla, éramos, si no más recuerdo, como 70 integrantes del equipo de Chapultepec, que la regla era que si te dejaban la rueda, y se te iba el público, te tenían que tocar tres nalgadas por payaso, y el castigo era de que te tenían que aventar al lago, ¿no? Entonces, mi anécdota es de que me meto a la rueda, me dejan la rueda por primera vez, yo sin saber hacer nada, con la mentalidad de que ya me habían dicho que si se me iba la gente, iba yo a recibir un castigo. Entonces, pues, me dejan la gente, y pues yo nunca había trabajado en un parque, en una plaza, me dejan la gente, y se me empieza a ir la gente, se me va la gente, y pues bueno, mi castigo agarran y me avientan al lago, ¿no? Me avientan al lago, y yo salgo del lago todo verde, así con un olor sabroso a pescado, a algas ya pasadas y toda esa onda, y ese fue mi mayor castigo, aprender las regañadas de por qué se me iba la gente. Antes había escuela para payasos, que era forma de conservar su esencia. ¿Cuántos años tardaste para aprender a maquillarte de manera profesional, y cómo se llama tu estilo? Mira, pues bueno, para aprender a maquillarme, el primer estilo que yo usé, fue, el primer estilo fue un payaso trampa, vagabundo, así decirlo, porque es una categoría, es el payaso triste. Entonces, para aprender a maquillarme como trampa, me tardé aproximadamente medio año, y para empezar a mejorarlo bien, 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 ese maquillaje de vagabundo, a perfeccionarlo día con día, aproximadamente fue como un año. Un año fue lo que tardé en aprender a maquillarme, y de ahí sucesivamente, algún día traté de crear, ser yo mismo, original yo mismo, y dije, no, voy a tratar de evolucionar mi maquillaje, y hoy en día, me hago un maquillaje de 4 horas 30 minutos, y ese maquillaje es único, yo lo crie, yo soy el creador de ese maquillaje, se llama excéntrico mexicano, ¿por qué? Porque está hecho en México, y es de México, y es para los mexicanos, y entonces es crear un personaje, conservar tu esencia de payaso, no hacerte una aberración en tu cara, y por eso hoy muchos hermanos payasos me tienen en un buen concepto, y me tienen como maestro, cuando, bueno, yo al menos soy honesto y humilde, no me gusta, no me gusta que me diga maestro, pero me invitan a congresos de payasos, encuentros nacionales e internacionales, me he estado sentado como juez, calificador, he calificado varias categorías, actuación individual, un poco de picardía mexicana, parques y plazas, maquillaje sin espejo. O sea, tú no fuiste a la escuela, pero en este oficio, en este arte que tú manejas, ¿sí te has preparado? Sí, sí me he preparado, y... ¿Cursos, conferencias, talleres? Cursos, conferencias, talleres, talleres de actuación, talleres de expresión, lo que se puede hacer psicología, maquillaje, malabarismo, acrobacia, monociclos, pero siempre... Globoflexia, entonces he aprendido a meterme, a ir a los eventos, no porque yo sea un juez, no tengo derecho a meterme a un taller. ¿En algún momento de tu vida fuiste juzgado en esos concursos? ¿Qué opinión tenías tú de los jueces cuando te criticaban o te daban un punto de vista acerca de tu maquillaje? Y hasta me decías que te desilusionaron tanto que querías salirte ya de ser payaso. Bueno, del concepto era de que yo me hacía un maquillaje ordinario que se llama trampa o vagabundo, y la verdad me decepcionó mucho porque sí participé, gané varias veces, no muchos primeros lugares, segundos, terceros lugares, y me decepcionó porque todos los jueces siempre me decían lo mismo, ese bocón se parece al mío, ese hojón es mío, es que tienes ojos de augusto, es que esto no va aquí, esto yo lo inventé. Entonces llegó a un grado en que me desesperé, me desanimé porque dije, bueno, ¿cuándo seré yo? O sea, ¿cuándo no utilizaré algo de los demás, que sea yo diferente a los demás? E incluso opté por dejar de ser payaso, lo pensé demasiado y dije, no quiero ser payaso porque me decepcionan, eran muy drásticos, muy rudos con sus comentarios, y decía yo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y alguna vez los entendí porque ellos estaban atrás de una mesa de jurados, porque ellos ya tenían una noción, no sé si en realidad eran creadores de ese maquillaje, pero yo tenía que investigarlo y saber por qué, ¿no? Entonces, ay, perdón, ya no quise yo, la verdad, ser payaso y dije, no, ya no, pero algo me jaló y me dijo, no, adelante, sigue adelante, nunca me di por vencido. ¿Y ya cuántos llevas como payaso? Voy a cumplir 25 años como payaso. ¿Primero te llamaste por cuánto tiempo Corbatín? Me llamé Corbatín por cuatro años, me llamé Corbatín. ¿Estabas en micros? En micros y nada más en micros, va adelante. Entonces, siempre anduve en los micros y siempre fue mi nombre de pila, Corbatín, hasta que algún día, la primera vez, trabajé en parques y plazas y fue cuando el nombre de trombón ya viene después. ¿Por qué? Ese nombre de trombón fue bautizado por el señor Eliseo Rodríguez, payaso chispín, en el bosque de Chapultepec, porque yo tocaba el trombón, ¿sí? Yo siempre fui de una de las personas que me gustaba trabajar, ¿no? Incluso, no me da vergüenza decirlo, yo era de los niños que a la edad de 8 o 9 años andaba con la banda aquí en la Ciudad de México, tocando puertas, llevando como serenata y tocaba yo el trombón y pues andaba yo con mi sombrero pidiendo cooperación. ¿Qué más fuiste? Vendí chicles, vendí chicles, en su momento tuve la curiosidad de bolear zapatos para comer y vender chicles para seguir viviendo. Fui vendedor de tacos de canasta, se puede decir, lavé microbuses también, porque ahora sí yo fui un milusos igual, ¿no? En este mundo aprendes a sobrevivir o te come la urbe de hierro. Yo he visto, por ejemplo, en tus shows que están los niños que venden gelatina, los niños boleros que les invitan cosas, refrescos, jugos. ¿Te recuerdan tu infancia? Sí, me recuerda mi infancia, un poco de mi infancia porque cuando yo era niño yo no tenía eso que hoy los niños muchos deseamos cuando somos niños. Cuando somos niños se te antoja una gelatina, unos chicharrones, un chicle, una paleta. Yo por eso el día de hoy me da, me recuerda a mi infancia y pues si yo tengo algo para convidar o compartir con los pequeños, yo de corazón yo se los doy, porque yo también fui niño. Algún día, cuando crecí, no me di cuenta. Ahora volteo y digo, a esta edad, ya tengo 40 años de edad y la verdad pues, nunca disfruté mi niñez, ni al lado de mi padre, ni de mi madre porque siempre se separaron en la vida. ¿Y dedicas a trabajar? Y me dediqué a trabajar y en lugar del estudio, aunque después me decían que estudiara, pero ya no quería, yo ya no entraba en mi proyecto. ¿A los cuantos años te casas? Yo me caso antes de cumplir los 17 años, se me alborotó el cerebro y pues no fue, no sé si amor o un quisquilleo, una cosquilla y me enamoro de una muchachona y pues bueno. ¿Padre de cuándo? Yo soy padre de ese matrimonio, soy padre de dos hijos. Mi hijo tiene hoy en la actualidad 21 años, tengo una señorita de 19 años, y pues bueno, yo no me gusta negar a mis hijos, tengo otro niño con otra dama que él va a cumplir 3 años. ¿Y con todos conviven? Y sí, exactamente, con los dos, con los adultos, ya no convivo mucho porque uno ya se fue al extranjero, a la ciudad de Nueva York, lo mandé a trabajar para mí. Sí, entonces la señorita está aquí en la Ciudad de México, pues bueno, vive, como somos separados de su madre, vive en la casa de su madre, su madre pues le dio las mejores prioridades, pero pues de vez en cuando nos comunicamos y pues con el pequeño pues no sé noticias de él por cuestiones del destino, ¿no? Que así lo quiso su familia de la mamá y pues bueno, y seguimos adelante. ¿Qué significa? Mis tatuajes son la vida, son la vida, son mi religión en lo que yo creo, en lo que yo creo, yo crecí con esta creencia de la Virgen de Guadalupe porque mi madre así me inculcó esa cultura. Este payaso soy yo cuando estoy maquillado, este es Trombón Golperrecio, es Trombón Golperrecio. Estilo callejero. Estilo callejero, excéntrico mexicano. Este es un ángel, es San Miguel Arcángel, del pueblo de donde viene mi madre, se llama San Miguel Aguaguetitlán. Entonces, pues para mí siempre fue mi ángel protector. Y de este lado tenemos a la muerte, a la santa muerte, muchos dicen que no es santa, bueno, igual estamos con esa creencia y eso es lo que inculca lo que es la muerte, la vida y la muerte. Tenemos a Kukulcán, dios de la muerte, tenemos al dios de las almas y tenemos aquí una muerte. Abajo estaba Trombón, pero no me gustó el diseño y lo tuve que tapar y bueno, está en remodelación todavía. Pero todos tienen una historia. ¿Por qué? Porque es la realidad. Hoy vivimos, mañana morimos. Por eso hay que disfrutar el momento, la hora y el segundo. ¿Los tatuajes te traen mala fama o producen miedo en la gente? Con Florentino sobre todo. Con Florentino sabemos que la sociedad siempre tiene algo que le incomoda. Me traen mala fama, me traen temor hacia la gente porque te ven con un tatuaje y creen las personas que al momento de traer un tatuaje eres presidiario y tú no eres presidiario, simplemente te hiciste un tatuaje porque, bueno, al menos yo en mi caso me hice un tatuaje porque me encanta hacerme tatuajes, me gusta rayarme mi cuerpo. No por eso quiere decir que yo sea un delincuente, ¿no? O sea, la gente te observa en la calle y te ve con un tatuaje y ¡bah! Se asusta, ¿no? Se espanta, dirán un delincuente me va a robar mi cartera pero yo soy de la conciencia de que juzgas a las personas o ves a las personas y no conoces quién es esa persona. Nos juzgamos a las personas por su apariencia, no por lo que sienten ni por lo que luchan ni piensan y la sociedad está muy mal. A lo mejor no estoy en contra de nadie, ¿no? Pero puede venir uno mejor vestido y puede ser más delincuente que yo. Quizás es el payaso más controversial de la región de la montaña pero también hay algo que amerita ser reconocido que es una figura pública querida, apreciada, contratada, buscada por gobiernos municipales, por diputados. Ha sido reconocido por periódicos donde se le hace una entrevista donde es el único payaso en la región de la montaña que sale a divertir a estos niños olvidados, a esta parte de la región que no todos vienen a visitar. Bueno, estamos en el Zócalo de la ciudad de Tlapa de Comunforo Guerrero. Aquí es donde he trabajado desde 1994, una de las grandes plazas que me costó hacerlas. Ahora sí que la gente participara y pues bueno, aquí estamos echándole muchas ganas. ¿Aproximadamente cuántas personas reúnes en tu círculo? Bueno, he juntado arriba de unas 300 a 400 personas. Ahorita no hay mucha gente porque pues lógico, mucha gente viene de las rancherías y todos se van de vacaciones a sus lugares de origen. Cuando tu familia te ve vestido de payaso, ¿cuál fue su primera impresión? ¿De tu mamá, de tus tíos, de tus hermanos? Bueno, de mi mamá, pues mi mamá obtuvo una alegría de que yo fuera payaso, pero pues mi familia no fue muy buen visto el que yo fuera payaso porque, no sé, se avergonzaban de que yo fuera payaso. Como ellos han sido personas, no sé, se han superado con dinero de su esfuerzo de ellos, entonces a ellos les incomodaba que yo fuera payaso porque su pensamiento era de qué dirá la sociedad, qué va a pensar de nosotros que pertenecemos a una sociedad y tú que eres payaso nos va a dar vergüenza porque la gente nos va a criticar, nos va a ver mal, o sea, tenían miedo a eso. ¿Tu familia, tu sangre, tus hijos, tu esposa, en algún momento se avergonzaron de tu oficio, de tu profesión? No, en ningún momento, incluso de esto, siempre me he dedicado a esto y mis hijos nunca, al contrario, se sintieron orgullosos. Mi hijo, el más adulto, Daniel, él fue parte de este arte de hacer reír de las narices rojas. Igual mi esposa tampoco, bueno, mi ex esposa nunca se avergonzó o si lo hizo, pues nunca me di cuenta, pero yo siempre fui una persona que le gustó esto. ¿Qué satisfacciones te ha traído a ser payaso? La satisfacción de ver a sonreír a chicos y grandes, de verlos alegres, de que se desestresen en un momento de tanta tensión que hay, que vive nuestro país, entonces, sonreír alimenta el alma, se comenta que la risa es la mitad de la vida o aquella persona que no ríe es porque está enferma o amargada. Yo, de lo que yo gano y de lo poco que he sacado de mi trabajo y de lo que trabajo en la calle, recaudo un tanto por ciento y entonces yo me muevo a la Ciudad de México a comprar pelotas, dulces, juguetes y a mí me nace de corazón subir a regalarle a los pequeños de la montaña porque me recuerdan una parte de mi infancia de cómo yo viví esa niñez, cuáles eran las carencias, cuando uno es niño desea a uno y no tiene uno lo que tanto uno quiere o eso que lo hace feliz a uno, yo creo que no es el tamaño ni la cantidad, sino puede ser hasta una paleta y eso que hace sonreír. ¿Como profesionista? ¿Cómo te consideras? Me considero una persona normal, no he despegado los pies de la tierra, yo no puedo catalogarme de cómo me considero, simplemente hago lo que a mí me nace, lo que yo quiero dar gracias a mi esfuerzo, pero no, nunca he despegado los pies de la tierra, siempre me he conservado una persona normal porque el dinero no es para todos y el dinero solo es vanidad, no te hace ser más grande ni más poderoso, ¿no? quien obtiene mucho dinero muchas veces y humilla a nuestra gente pues es que porque a lo mejor está mal, ¿no? Pero yo en mi caso no, yo no. ¿De tus amigos de Tlapa ¿qué has aprendido? De mis amigos de Tlapa he aprendido muchas cosas, me han regañado muchas veces, me han abierto, me han dado un punto de vista de cómo vivir mi vida. en algunos detalles que yo estoy mal ellos me corrigen, ¿no? Porque yo aprendo de las personas pequeñas y de las personas adultas. He tenido amigos que me han apoyado a lo largo de que llegué yo aquí a esta ciudad de Tlapa, Guerrero. ¿La anécdota más chistosa de un niño que te haya tocado o más tierno? Bueno, la anécdota de un niño la más chistosa es de que, bueno, se puede decir chistosa, estábamos jugando él y yo y se me cae un globo y al momento de caerseme el globo me agacho y el niño llega por atrás y ¡pac! me tiro una patada ahí donde lugar prohibido y pues yo ¡ah! o sea, me aguanté el dolor pero yo hice como que si nada hubiera pasado porque yo debo de tener esa psicología tan grande hacia ellos y no hacerlo sentir mal porque es un niño y no sabía lo que estaba haciendo y para él era diversión era algo chistoso para él entonces a mí después lo tomé como alegría y dije bueno si a él lo hizo feliz eso pues qué bien entonces esa es una anécdota de un niño algo triste en el sentido de que te ha tocado trabajar con el corazón destrozado con hambre quizás independientemente del hambre porque me ha tocado trabajar con el corazón destrozado la vez que murió mi padre la vez que murió mi padre yo tenía trabajo y este me avisaron que mi padre ya no estaba en la faz de la tierra y este más sin en cambio como un buen artista urbano seguía adelante con mi trabajo y no me dolió por el momento a lo mejor cuando llegué a casa y me quité la careta que traigo de payaso fue cuando sentí el dolor de mi padre pero sentí sentí esa impotencia de no poderlo ir a ver de no poder estar con él en esos momentos pero yo sabía que era parte de la vida o el ciclo de la vida como nos suele suceder a seres humanos que a veces por cuestiones de trabajo no podemos estar con el ser querido que tanto amaba sobre la tierra ¿no? A tus 40 años ¿algo de lo que te arrepientas? A mis 40 años ¿algo de lo que me arrepienta? No quisiera tener 40 años eso es lo que me arrepiento de lo que me arrepiento pues no me arrepiento no querer tener 40 años quisiera tener volver a tener 10 años cuando vivía una niñez porque de todo lo que he hecho nunca me he arrepentido de nada simplemente si he faltado a a a mi madre o a personas así pues he sabido aceptar mis errores y pedir disculpas pero no nunca me he arrepentido de lo que he hecho estoy muy consciente y seguro de lo que hago bueno yo agradezco a los gobiernos a los diferentes tipos de gobierno que muchas veces nos brindan un espacio y les agradezco por brindarnos el espacio porque el espacio no es para mí es para mi público es el público de cada 8 días que asiste con sus pequeños su esposa el señor de la casa y vienen a distraerse vienen a divertirse a compartir un rato de alegría por tanto estrés que tienen en la semana en el tiempo de llevar a los niños al colegio los señores de trabajar y pues una vida muy 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 este ajetreada pero la verdad pues yo le agradezco a los gobiernos que siempre a los pocos gobiernos que nos dan permiso de trabajar en los parques públicos este para seguir retroalimentando a nuestra sociedad y de ahí mismo mandarles un mensaje a los niños a los adultos por ejemplo a los hombres que no sé a lo mejor yo también algún día tuve un error verdad pero no pegarle a las damas las damas no maltratar a los niños no sé creerse como una familia unida porque la unión familiar es lo mejor que puede existir sobre la paz de la tierra pues bueno en esta vida como payaso hay dos cosas hay dos cosas yo siempre lidio con la sociedad porque la sociedad cree que el payaso siempre sonríe cree que el payaso es feliz el payaso no es feliz puede ser feliz cuando trae su careta de payaso porque es un personaje y sale a la calle a la batalla de las sonrisas no puede demostrar sus problemas con la gente la persona que mueve al payaso es diferente ella sí puede ser enojona no sé puede llorar puede gritar pero es una persona no puede ser no puede inmiscuir su trabajo con el personaje o sea con la persona ni con el personaje son partes distintas por ejemplo Florentino Leal Toro es otro Trombón Golperrecio Pocolio es otro y muchas veces la gente o la sociedad más que nada la sociedad te critica te critica porque creen que eres uno de los payasos no sé hoy en día existe mucho la vulgaridad hoy por lo que me doy cuenta tú les presentas una rutina infantil a las personas y no la entienden aprendes a empeñar una rutina de circo y la gente no la entiende ya les gusta la vulgaridad ya les gusta lo sucio no sé entonces uno como buen artista por eso hoy en día hay un horario específico de 7 aquí por ejemplo aquí en Tlapa de 7 y media a 8 y media a 9 se trabaja lo que es show familiar donde se regalan globos se trabajan con niños se hacen jueguitos y se le mantiene bien al niño entonces de 8 y media en adelante ya se trabaja lo que es picardía mexicana siempre acordemos que muchas veces picardía es el juego de palabras no es vulgaridad ni leperada aunque a veces como seres humanos cometemos errores y se nos puede salir una que otra grosería casi la mayoría pero es un trabajo en el cual muchas personas no saben distinguir no saben distinguir creen que todos somos de igual manera pero no tenemos los payasos también tenemos un sentimiento un pensar un sentir por cual sufres que luchas que quieres y a donde vas eso es lo que lo que hace un artista urbanero bueno a todos los amigos de Tlapa de como fue el guerrero del corazón de la montaña parte de la cañada de la parte alta de la montaña yo soy Trombón Golperrecio los invito todos los domingos a partir de las 7 de la noche aquí estamos de 7 a 8 y media es show totalmente familiar de 8 y media en adelante es show para adultos no nos confundamos es donde se viene a que usted se desestrese un poco traiga a su familia si algún día me quieren encontrar en Facebook me encuentran como Florentino Leal o Trombón Golperrecio mi número de teléfono es 757-102-4181 y hacemos todo tipo de eventos no nos confundamos yo trabajo lo que es jaripeos y trabajo de diferente manera trabajo fiestas infantiles que es muy diferente el trabajo trabajo baby showers que es muy diferente y eventos masivos que de igual manera cada trabajo tiene una forma de trabajar no nos confundamos ni no vayamos se cobra por lo que se hace no por lo que se lleva yo solamente sé que viví sigo viviendo y disfrutando el momento el minuto las horas y de lo que está a mi alrededor yo lo disfruto si no le caigo bien a alguien lo siento mucho lo siento porque no como de esa persona ni le quito su dinero ni voy a su casa a quitarle un taco yo soy amigo del que quiera ser mi amigo y del que no con la pena más o menos dice así y un ataque al corazón esta tarde murió un payaso y lo más divertido del caso que mientras su cuerpo estaba inerte la gente le aplaudía que repitiera su muerte que es el payaso en esta vida que Dios destinó a su vida pues aunque tenga el alma herida tiene que hacer reír al ver mi cara pintada todos creen que es de alegría mas no comprenden que el alma mía tiene penas que ocultar si el payaso si el payaso pudiese hablar y contar sus amarguras aún las almas más duras se podrían a llorar oh contraste de la vida como de aquel que todo se olvida también de mí se olvidará quizás cuando el payaso muera todos le echen al olvido y de aquel que se ha reído ni se acordará siquiera por eso público querido solo un aplauso os pido y quedaré satisfecho guardándolo aquí en mi pecho como un payaso humilde y agradecido gracias a mi majestad el público querido muchas gracias muchas gracias damas y compañeros yo siempre les he dicho son días grandes quien cree quien no cree no hay ningún problema disfruta de lo que vayas a hacer cuídate mucho sal a la calle pídele a Dios y dale gracias a Dios cuando veas la luz del día nuevamente si puedes ayudar algún día a alguien que malo necesite ayúdalo haz un favor sin mirar a Dios sea amigo o enemigo mientras en el mundo exista un niño los payasos estarán dispuestos a hacer reír a nuestras nuevas generaciones gracias trombón